Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Vamos a continuar con nuestro diseño que ya casi lo estamos terminando. Solamente nos falta realizar esta segunda rosa de este diseño que empezamos. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer aquí un bordado facilísimo, súper fácil. Esperemos que aquí entre toda nuestra rosa. Bien, hemos ya colocado nuestro bastidor. Ahora vamos a hacer una rosa amarilla. A ver qué tal se nos ve este tono de color. Vieron que en la rosa anterior lo hicimos por partes. Así nos quedó. Ahora no. Ahora vamos a hacer nuestro bordado completo. Ustedes van a ver ahorita. Pero es un bordado facilísimo. Vamos a empezar por el centro de nuestra rosa. Para que todas nuestras líneas vayan simétricas y que no nos vayan para allí, para acá y ya se nos salió. Bien, vamos a... Aquí. Aquí vamos a fijar nuestro hilo. Ahí está. Ahora sí. Estamos trabajando en doble hibra. Y primeramente vamos a hacer líneas en vertical. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces metemos aquí. Bien. Salimos lateral. Vamos a hacer una segunda línea en vertical. Aquí tenemos dos. Y vamos a hacer una tercera línea. Si su rosa, sus flores, lo que ustedes vayan a hacer, son más pequeñas, yo les sugiero que lo realicen en una sola hebra. Aquí estamos utilizando dos doble hebra porque nuestro diseño es demasiado grande. Bien. Entonces aquí vamos a dejar un espacio pequeño entre los grupos de líneas que vamos a hacer. Bien. Entonces metemos hasta acá arriba. Y vamos a hacer nuestra segunda línea en vertical. Y esta sería la tercera línea, pero ya no alcanzó nuestro hilo. Vamos a cambiar de hilo. Bien. Ya colocamos aquí hilo nuevo. Y vamos a continuar con nuestras líneas en vertical. Aquí ya tengo mi segundo grupo. Voy a dejar mi espacio. Que voy dejando entre los grupos de líneas. Y vamos a hacer una segunda línea en vertical. Bien. De esta forma yo voy a trabajar este primer paso. Aquí ya tengo el tercer grupo. Dejamos nuestra separación. Y vámonos con nuestro siguiente grupo. De esta forma nosotros vamos a terminar este paso. Aquí como ya se está abriendo los pétalos, pues vamos a ir en la forma de cómo van los pétalos. Bien. Bien. Entonces vamos a continuar realizando nuestro grupo de líneas. Bien. Hemos terminado nuestras líneas en vertical. Ahora las vamos a hacer en horizontal. Nuestras tres líneas que estamos haciendo. Igual en grupitos de tres. Ustedes van a ver que esta puntada es sumamente sencillísima. Y la vamos a hacer con el mismo tono amarillo. Aquí no va a haber mucha combinación. Bien. Bien. Aquí tenemos nuestras primeras tres líneas. Nos vamos a recorrer la misma distancia que dejamos. En la parte de aquí, en las primeras líneas, vamos a dejar la misma distancia. Lo acomodamos para que no se nos haga demasiado globo en la parte de atrás. Cuando quitemos nuestros aros. Y procuramos no jalar demasiado nuestras líneas. Bien. Bien. Aquí ya tenemos nuestro segundo grupo. Nos recorremos la distancia que estamos dejando de entre un grupo a otro. Así vamos a terminar nuestras líneas en horizontal para seguir con el siguiente paso. Vamos a terminarla. Bien. Hemos terminado nuestras líneas tanto verticales como horizontales y así nos va a quedar nuestra cuadrícula. Ahora vamos a seguir trabajando con el mismo tono de color. Ahora nos vamos a ir trabajando con líneas diagonales. Vamos a pasar en esta forma. Así. Subiendo en diagonal. Aquí estaremos trabajando la puntada de red. Bien. Bien. Aquí llegamos al extremo. Sacamos. Mejor dicho. Metemos. Y vamos a empezar a trabajar. Ya sea hacia arriba o abajo. Yo voy a rellenar esta parte pequeña. Voy a trabajar de la misma forma. Así me voy a regresar. Igual volvemos a pasar por debajo. Estamos trabajando con hebra doble en este tercer paso. Y vamos a meter a la tela. Ahí está. Salimos en la siguiente línea. Vamos a girar para regresarnos. Y metemos nuevamente. Vamos por debajo de las líneas verticales. Y estamos trabajando en línea diagonal. Bien. Aquí terminamos. Nos vamos hasta... Sería en esta. Hasta acá. Para tomar la siguiente línea. Bien. Seguimos pasando por debajo. Digamos aquí en la tela. Aquí vamos a cambiar de hilo para continuar. Bien. Ya hemos cambiado de hilo. Bueno. Nos pasamos a la siguiente línea. Y vamos a seguir trabajando de la misma forma. Así lo vamos a hacer en cada una de las líneas que tenemos. Aquí ya metemos en la tela. Y nos volvemos a regresar. Nos pasamos a la siguiente línea. Bien. Vamos a acomodarnos para regresarnos. Vamos a empezar. Vamos a ver. bien aquí llegamos a la tela metemos nuestra aguja y salimos en el siguiente la siguiente línea voy a seguir trabajando de la misma forma cada una de las líneas termino para seguir con el siguiente paso y entonces aquí vamos a continuar bien hemos terminado nuestras primeras líneas en diagonal así nos va a quedar ahora lo vamos a hacer a lo contrario aquí podemos observar cómo quedan nuestras líneas en diagonal ahora vamos a hacerlo a lo contrario bien entonces vamos a salir de este lado para comenzar aquí pongamos atención volvemos a pasar por debajo de estas líneas vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con estas primeras líneas vamos a hacer la primera línea contraria metemos a la tela y salimos en la siguiente damos vuelta para acomodarnos y de aquí nos vamos a regresar bien entonces volvemos a hacer lo mismo bien llegamos al extremo metemos a la tela me paso a la siguiente línea y giramos nuevamente y comenzamos y así vamos a hacer en todas las líneas como lo hicimos con las primeras este diagonales lo mismo lo vamos a hacer bien entonces así nos va a ir quedando nuestras líneas a lo contrario vamos a terminar este paso y continuaremos con el siguiente bien hemos terminado nuestra puntada en lo que es en todo nuestro diseño de la rosa ahora le vamos a dar contorno a todas las líneas y ahora lo vamos a hacer con un tono en este caso para sobre resaltar lo que son los pétalos lo voy a hacer con un tono anaranjado y para ello pues vamos a ver vamos a empezar desde aquí se puede observar muy bien donde van todas las líneas que dividen nuestros pétalos lo vamos a hacer en puntada hacia atrás entonces es lo que vamos a hacer ahorita hacer puntada hacia atrás hasta resaltar las líneas de los pétalos como pueden observar esta puntada fácil y rapidísima de realizar en diseños grandes como el que estamos realizando también lo podemos hacer en diseños pequeños pero para ello yo les aconsejo de una sola hebra para que no se vea tan amontonado según y dependiendo del diseño que tan grande tan pequeño es es como vamos a utilizar nuestros hilos ya sea de una hebra o doble como ustedes ya saben a mi me gustan las flores grandes me encantan los diseños grandes que se ven más bonitos más vivos no digo que los chiquitos no lo sean pero a mi mejor en lo personal me gustan diseños grandes no se diga en manteles se ven lindos estos diseños en manteles bien entonces así como yo estoy realizando mi puntada hacia atrás para resaltar las líneas de cada uno de los pétalos lo vamos a hacer así en todo si en dado caso ustedes ven que que ya no saben por dónde ir en la parte de aquí en frente pues vamos a voltear en la parte de atrás y nos vamos a ir viendo si vamos bien miren como por ejemplo aquí miren vamos muy bien en las líneas aquí yo voy a subir todo lo que es el contorno bajar dependiendo de cómo vayamos viendo nuestro diseño bien entonces aquí nos vamos a seguir aquí en el centro aquí no se nota pero vamos a ir volteando para ir viendo este cómo vamos a ir realizando nuestra nuestra de bueno lo que se va delineando aquí vamos viendo ahí vamos miren de aquí nos vamos a ir un poquito hacia atrás para ir subiendo el pétalo entonces vamos a hacernos un poquito hacia acá atrás bien entonces vamos a continuar vamos a tomar nuestro contorno a los en nuestros pétalos hasta que tengamos todo todo marcado la forma de la rosa y después de tener esto así voy a regresar con ustedes para ver cómo se va a ver nuestra rosa bien mis amigas y amigos hemos terminado nuestro diseño de hoy el diseño de las rosas espero que les haya agradado estos bordados están fáciles y sencillos bien mis amigas como siempre regalenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención bien mis amigas bien mis amigas bien mis amigas bien mis amigas